Gracias, así como ustedes lo ven, nos encontramos aquí justamente encima de la planta de tratamiento del Centro de Atención Institucional de Pérez Celedón, donde días atrás vimos aquí en SNS1 Noticias denuncia de parte de los vecinos de Barrio El Silencio por una aparente contaminación en el río Peje de parte de esta planta de tratamiento y para hablarnos un poquito sobre esto se encuentra con nosotros Don Freddy Valerio, administrador aquí del CAI de Pérez Celedón. Don Freddy, buenas tardes, hablar un poco, estamos viendo aquí los procesos que se dan aquí en esta planta, conocer primero su reacción ante estas denuncias que se están dando de una supuesta contaminación de parte del CAI con respecto a este río Peje en el sector de Barrio El Silencio. Bueno, buenas tardes para todos los amigos oyentes de este canal, en realidad no estaba enterado de que había una denuncia, la gente sabe que nosotros amablemente siempre vamos a recibir cualquier tipo de denuncia y que estamos para ofrecer cualquier información al respecto. Les puedo decir con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales que tenemos acá, esta tiene dos años de estar operando, no hemos tenido queja alguna, como le digo, e inclusive a mí me gustaría a través de este medio invitar a una parte de la comunidad, o por lo menos las personas que están interesadas en saber cómo opera este sistema y invitarlos para que el ingeniero que está a cargo, que es de la empresa Durman Esquivel, nos pueda dar toda una explicación desde su inicio hasta el final de cómo opera la planta. Lo estamos viendo en imágenes, ahorita básicamente como termina ya, luego de este proceso aquí arriba, se ve inclusive, menciona usted que estudios químicos han revelado que esa agua que sale prácticamente, la que vemos en imágenes en este momento, en imágenes, pues que sale prácticamente que se puede tomar inclusive. Bueno, como usted tiene que tener conocimiento al respecto, toda planta operacional de aguas residuales, cada tres meses tiene que ser visitada por un técnico de laboratorio, donde se hacen los análisis respectivos, y los mismos nosotros podemos inclusive demostrarle a la gente que ahí los tenemos, no están alterados, y se continúa con ese proceso. ¿Cómo están las visitas del Ministerio de Salud? Me comentaba usted que incluso el Ministerio de Salud hace visitas periódicas a este sector. Sí, bueno, pues eso es como un auditoraje, ¿verdad?, que ellos realizan en su visita, nunca nos van a comunicar que vienen, porque usted sabe que eso no se avisa, nada más llegan de sorpresa, pero de igual forma nos han visitado y han visitado el lugar y no tenemos queja. Inclusive usted mismo puede ser testigo si en este momento le llega algún olor o si usted ve algo extraño aquí, y no, no se percibe nada, son plantas de tratamiento muy, pero muy tecnológicas, que yo calculo que, bueno, podríamos decir, y me atrevo a decir, que casi es una de las mejores del Cantón de Pérez Celedó. Don Freddy, mencionaba a los vecinos incluso que tienen videos caseros, donde se ve como en algún momento del día, a eso a las 3 de la tarde, como que aparentemente mencionan ellos como que se abre alguna compuerta, se ven aguas un poco negras cayendo al río, ¿sobre eso ustedes realizan este proceso o a qué se verá eso cayendo incluso de esta cuneta donde ustedes, que se abrió para que cayeran las aguas al río? Mira, es que nosotros no tenemos ninguna salida extraña, ni escondida, ni subterránea, lo único que nosotros tenemos es lo que está para que ustedes hagan las tomas, donde se ve, donde el agua está siendo procesada desde su inicio hasta el final, y no tenemos nada que esconder, o sea, no puedo yo, si los vecinos han visto eso, sería bueno que tal vez presenten sus fotografías o que traigan algún tipo de imagen, pero nosotros no tenemos ninguna otra salida, es esto que usted está viendo, es lo que podemos enseñar. Ya para terminar, Don Freddy, ¿qué mensaje se le puede enviar entonces a estos vecinos de Barrio El Silencio que hablan de que el cajillo está contaminando el río, que ese río antes se podía pescar, que ahora no, desde que se inició la planta, ¿qué se le puede enviar ya de parte del CAE? Un último mensaje. Mira, yo lo que puedo agregar al respecto es que tal vez es muy fácil señalar el centro penal como culpable de todo, pero el cantón es grande, y nosotros, pues esta quebrada del río Peje viene desde nuestro San Isidro Centro, ¿verdad? Y yo no sé si, ¿qué arrastra? Porque yo no he hecho análisis ahí de laboratorio ni nada. No podría yo decir que somos nosotros los que están contaminando, donde un laboratorio, un técnico, un químico especialista en estos asuntos, me demuestra lo contrario. Entonces no podría decir yo que somos nosotros. Más bien yo nuevamente le digo, invito para que se vengan los interesados en que están escribiendo y que nos reunamos acá, el ingeniero Yamil Leyva, como se lo digo, de la empresa Durman Esquivel, que son los que tienen a cargo esta empresa porque no ha sido todavía entregada, la misma está en garantía, él con mucho gusto va a atender y va a dar una explicación más amplia de cómo opera la misma. Muchas gracias, serán las palabras de don Freddy Valerio, administrador aquí del Centro de Atención Institucional de Pérez Celedón. Como ya lo escucharon de boca de él, pues estaremos muy pendientes también de esta invitación y por supuesto coordinando con vecinos para venir a hacer un recorrido aquí a esta planta de tratamiento y aclarar cualquier duda que surge con respecto al tratamiento de las aguas que se da aquí en el Centro de Atención Institucional de Pérez Celedón. Volvemos al estudio con más información. ¡Gracias!